En este video vamos a resolver un problema de la serie de ejercicios propuestos sobre integración por partes que se encuentra en tarasplus.com Nos piden encontrar la integral indefinida de Euler elevado a la x que multiplica x al cuadrado menos 3 Para comenzar a resolver esta integral vamos a comenzar a repartir Euler a la x dentro del paréntesis y nos quedaría entonces Euler a la x que multiplica a x al cuadrado menos 3 que multiplica a Euler elevado a la x Entonces aquí tendríamos dos elementos que se están restando por propiedades de la integral podemos repartir esta integral Euler a la x por x al cuadrado menos la integral de 3 por Euler a la x por el diferencial de x Entonces todos sabemos que esta integral nos resultaría como menos 3 que multiplica la integral de Euler a la x que nos da Euler a la x más el término constante c Ese sería el resultado de esta integral Pero esta vamos a desarrollarla por partes Entonces vamos a encontrar la integral de Euler a la x por x al cuadrado de x Vamos a copiar entonces la fórmula que nos describe como es el desarrollo de una integración por partes Vamos a identificar a quien llamaremos u y a quien llamaremos db En nuestra función Y para hacerlo vamos a usar el método comúnmente llamado liate o ilate que también algunos lo llaman así Que nos sirve para identificar a quien llamaremos u Si tienen dudas respecto a alguno de estos dos métodos Los invito a visitar tareasplus.com el video de tutoriales de integración por partes Entonces vamos a escoger con prioridad de izquierda a derecha u logarítmicas, inversas, algebraicas, trigonométricas y exponenciales Entonces en este caso no tenemos logarítmicas, no tenemos inversas Pero si tenemos algebraicas Llamaremos a u x al cuadrado Y procedemos a derivar u respecto a x Que nos da 2 por x Luego a lo que nos queda en la integral llamaremos db Db sería entonces Euler a la x que multiplica a dx Y procedemos a integrar a los dos lados Nos quedaría b igual a la integral de Euler a la x por el dx Esta integral sabemos que nos da Euler a la x Más el término constante c Pero recordemos que no es necesario colocarlo sino hasta el final En el resultado de esta integral por partes Entonces ya que tenemos caracterizado cada uno de los elementos De nuestra función que nos va a indicar como ir integrando por partes Podemos empezar a escribir Tenemos entonces u por el db Y es igual a u por b Entonces u es x al cuadrado Y b es Euler a la x Menos la integral db Euler a la x Que multiplica al du Si despejamos du Simplemente vamos a pasar este dx a multiplicar Nos quedaría 2 por x por el dx ¿Cierto? Entonces observemos Aquí tenemos otra integral por partes Podríamos sacar el 2 Como un término común de esta integral Pero igual obtendríamos otra integración por partes Entonces vamos a hacerla por aquí aparte Recordemos que tenemos este término pendiente ¿Cierto? Y ahora tenemos este término pendiente Que ya son parte de la respuesta Pero estamos resolviendo las integrales que nos van quedando Entonces vamos a resolver esta integral Esa integral Sacando el 2 Como factor común Sacando el 2 como término constante de la integral De Euler A la x por x de x ¿Cierto? Entonces de nuevo vamos a hacer el mismo proceso Podríamos usar unas variables diferentes O unas mismas variables Dependiendo En este caso vamos a usar las mismas variables Pero espero que no se confunda Simplemente lo vamos a hacer es poder usar la misma guía Un u que vamos a llamar Con el diate Que va a ser en este caso x Simplemente se van a usar para poder integrar por partes ¿Cierto? Pero si son capaces de usarla con variables diferentes También está correcto Entonces vamos a llamar a u x ¿Cierto? En este caso Y vamos a derivar de u Y nos queda dx ¿Cierto? Y el de b va a ser el resto que queda Euler a la x por el de x ¿Cierto? Entonces b va a ser igual A la integral de Euler a la x Que ya sabemos que es Euler a la x Entonces sencillo Solamente vamos a escribir el 2 Que multiplica u por b X por Euler a la x Menos la integral de b por el de u Entonces nos queda la integral de b Euler a la x por el de x ¿Cierto? Esta integral sabemos que nos resulta como A Corrección Como hay un 2 multiplicando la integral Aquí nos faltó un 2 Porque se reparte dentro de toda la solución Entonces ya sabemos que esto nos da 2 por x Que multiplica Euler a la x Menos 2 Y la integral de Euler a la x Nos daría Euler a la x Más el término constante c Entonces ya obtuvimos la respuesta A esta integral Que era lo último que nos faltaba Ahora si podemos escribir la respuesta completica Vamos a borrar por aquí Y vamos a escopiar toda la respuesta Entonces mucha atención para que no se vayan a enredar Teníamos primero esta integral ¿Cierto? Repartimos y nos dieron dos términos Que partimos en dos integrales Esta es la primera integral Y esta es la segunda integral ¿Cierto? Obtuvimos la respuesta de la segunda integral ¿Cierto? Ya obtuvimos que es menos 3 Por Euler a la x más c ¿Cierto? Y de esta primera integral Obtuvimos estos dos términos Obtuvimos nuevamente una integral Que resolvimos acá Entonces simplemente tenemos que unir las respuestas Vamos a comenzar A escribir este término X al cuadrado Por Euler A la x ¿Cierto? Menos El resultado de esta integral Que es toda esta de aquí abajo Por 2 Que multiplica x Por Euler a la x Menos 2 Por Euler a la x Y el c Vamos a colocar un c mayúscula final Sumando estos dos c Entonces ¿Qué nos quedaría faltando? Simplemente esa respuesta que obtuvimos al final Menos 3 Por A la x Pero mucha atención Observemos una cosa Que nos estamos pasando por alto Esta integral Está multiplicada por menos Que no copié aquí Quiere decir Que toda esta función Está multiplicada por menos Entonces obtuvimos menos 2 Y aquí más 2 Este menos Cambió por ese menos Entonces Ahora sí ¿Qué nos quedaría faltando? Simplificar estos dos términos Que son comunes Tienen en común Euler a la x Entonces sería X al cuadrado Que multiplica a Euler A la x Menos 2 por x Que multiplica A Euler a la x Y más 2 por Euler a la x Menos 3 por Euler a la x Nos da Menos Euler a la x Podríamos sacar factor común Euler A la x Y nos quedaría X al cuadrado Menos 2 por X Menos 1 Esta sería entonces La respuesta De nuestra integral Que obtuvimos Bastante sencilla Usando el método De Integración por partes Y ahora los invito A continuación A nuestro siguiente video Donde vamos a resolver Más ejemplos De integración por partes De una función possiamo Importar De una función que no Que tenga Buen A A A A Gracias.